Frente a las cámaras del Airbreak viejo, titulado Nuestro Show Algo bonito de lo que tenemos por ahí y dice así Frente a las cámaras del Airbreak viejo, titulado Nuestro Show Frente a las cámaras del Airbreak viejo, titulado Nuestro Show En acción la gloque en el pantalón, no me gustan las mamadas, aquí los termino yo La humildad y la lealtad, desde morros aprendieron el valor de respetar Tripos son una loca brón, les gustan dar a la moda, cuchiprada y nueve botón Cuando haga rompeada de Tijuana hasta Fontana, nueve cero nueve marca que andamos en casa Un consejo pa' no lacras, como un vacío rompado la talla La humildad y la lealtad, desde morros aprendieron el valor de respetar